Como quisiera tener alas para volar, como quisiera ser el dueño de la gravedad, como quisiera que las horas no corran, el tiempo me devora los minutos a solas, me siento preso, estoy privado de mi libertad, en un ambiente que no es fiable de mi realidad, suben las vibraciones en mi estado natural, es un oasis de cordura que ya no puede parar, pero los astros se alinean, las pirámides del sol son las que me dan fuerza y guían, abren los ojos a la realidad, son códices que no podemos descifrar quizás, me acabo de encontrar en este viaje universal, donde los cortes en la piel ya pueden cicatrizar, así que ya puedo regresar a mi planeta natal, vegetación y homo sapiens, es una mezcla fatal, me vi explotar para quedar como una nube de gas, ser un viajero del espacio y nunca mirar atrás, poder danzar para Venus me regrese la paz, si me quieres encontrar mi cuerpo está meditando en el templo del Kukulkan. Kukulkan 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 Kukulkan